En la baraja la reina soy yo Pero yo estaba buscando Que estabas imaginando Que yo bailaba para ti nada más No de mí yo ya no quiero nada 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 Yo solo con ella Jugando Que yo no te jodí Y tú te estás equivocando Ya no soy tu nena Yo solo con ella Jugando Que yo no te jodí Y tú te estás equivocando Ya no soy tu nena Muchacho Pero yo estaba notando Que estabas imaginando Que yo bailaba para ti nada más No de mí yo ya no quiero nada 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 No de mí yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Muchas gracias